El próximo 27 de mayo los colombianos estamos citados a un encuentro electoral de la mayor importancia, la elección de presidente de la República. Por esta razón la Contraloría General de la República ha decidido abrir un chat informativo el próximo 25 de mayo con el fin de que los ciudadanos les pregunten a los funcionarios de la entidad cuál es el papel de la Contraloría en este tipo de eventos electorales. Los invito a que participen activamente.